Te voy a olvidar, palabra de honor El último episodio de Luis Miguel en la serie ha sido particularmente satisfactorio para muchos seguidores por un hecho puntual. Luisito Rey, padre del cantante y villano de la serie, sufre una terrible humillación en su intento de crear otro artista exitoso. Mientras tanto, en Tourer y en Facebook aparecieron una gran cantidad de memes y comentarios con respecto al noveno capítulo de la serie biográfica. Asimismo, también recibió una gran cantidad de menciones en la red la aparición de la joven actriz Corina Acosta como Lucerito, quien no se asemeja tanto a la cantante mexicana. Ante este detalle, los usuarios crearon distintos memes. Aquí te dejamos con los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!